hola mis cuervitos les comparto este vídeo aunque no es de mi autoría ni de la de don mario claro es un vídeo que se borró de redes sociales donde es el apoyo para todas las mujeres desaparecidas del país es un vídeo fuerte pero se los paso al costo para que no dejemos morir el tema de las mujeres desaparecidas no sólo de van y no sólo yolanda no sólo otras personas sino todas las mujeres que han sufrido los las familias que han tenido que buscar y buscar y sin encontrar muchísimas gracias les pasó el vídeo al costo aparte les comunico que hoy a las 5 de la tarde se reunirán hombres y mujeres en la plazuela para protestar por estos hechos por favor la unión hace la fuerza vayan a las 5 de la tarde en el centro de la ciudad exhorto también que vayan los hombres porque este movimiento no es sólo para mujeres es en apoyo a todas las mujeres desaparecidas por favor señores acudan un ámonos todos muy bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.